Una fiesta. Así fue el concierto del puertorriqueño Gilberto Santa Rosa la noche del viernes durante la inauguración del Centro de Convenciones Olof Palme en Managua. La Academia Pasión Latina y la nueva compañía fueron la antesala del esperado concierto, que arrancó después de las 11 de la noche. El cantante y sus 25 músicos se tomaron el escenario diseñado bajo luces tenues para cantar sus mayores éxitos. Temas nuevos y los clásicos como Cuenta Regresiva, Que Alguien Me Diga, Sombra Loca, Un montón de Estrellas, Mentira, No Pensé Enamorarme Otra Vez, entre otros éxitos musicales, lo llevaron a permanecer en el escenario por casi dos horas. Durante toda su presentación, el artista mantuvo al público bailando.